En entrevista, Gilberto Breña, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas, abordó las constantes quejas que la ciudadanía ha hecho presentes en tono a la falta de medicamentos, caso concreto de algunas vacunas. La vacunación va en tiempo, ya se tienen todas las vacunas. La única que hemos estado diciendo que llega a final de este mes es la de la hepatitis B. De todas maneras, haciendo un esquema de vacunación acortado, todos los niños van a quedar al 100% cuando cumplan un año. Entonces, no hay ningún problema. ¿Por qué se ha retrasado la vacunación para algunos niños recién nacido? Porque las vacunas se compran a nivel nacional, nosotros no las compramos. Entonces, dependiendo del proveedor, cuando llega la vacuna hay que hacerle todos los controles de seguridad y hasta que se hacen los controles de seguridad se comienza a repartir y se aplica. Entonces, es un proceso que lleva cierto tiempo, ¿verdad? El funcionario estatal manifestó que se continuará trabajando en esta y otras quejas que la ciudadanía pudiera presentar en torno a los servicios de salud en el Estado. La de influenza comenzamos ahora con la etapa de vacunación. La época de vacunación es desde ahorita hasta marzo. Se van a ir aplicando. Los grupos principales, ya saben ustedes, son menores de cinco años, gente mayor de 60 y gente que tenga algún padecimiento, cardiópatas, diabéticos, hipertensos. A eso se va a dirigir la vacunación. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.